Recibimos a Silvana Labat, directora de IPEC del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Misiones. ¿Cómo estás Silvana? Bien, muy bien. Cerrando el año. Yo ya para mí ya está cerrado el año. ¿Está cerrado? Claro, sí. Sí, sí, muy intenso realmente. ¿Por actividad política? Por todo. Bueno, la situación económica, ni hablar, ¿no? Encima la incertidumbre de los que asumen también, cuáles van a ser las medidas económicas que van a tomar. Que es lo que en realidad creo que a todo el mundo le preocupa, ¿no? Claro. Pero bueno, no creo que estemos peor de lo que ya hemos estado realmente. Así que, bueno, esperemos que empiecen a... Lo que tenemos que lograr es que se recupere nuestra economía, ¿no? Claro. Básicamente, crecimiento económico por sobre todas las cosas. Y bajar un poco la inflación. Y uno está esperando que te digan en cuánto. Claro. Si sumen el 10, las medidas son en el 11, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto? O sea, es que estaba mirando un dato, así, haciendo una especie de clipping de los títulos del IPEC. Y es llamativo esto, ¿no? El 19 de julio salíamos con una canasta básica necesaria de 20 y algo. 21 mil pesos, 22 mil pesos por mes. Y hoy estamos en 32. Sí. ¿No? No, en realidad tenés la alimentaria por un lado y por otro lado tenés la familiar, ¿sí? Que incluye servicios también, vivienda y alimentación. Ahora estamos en 38 mil. 38 mil por grupo familiar. Por grupo familiar. Para ir al colegio. Cuatro personas, dos niños y dos adultos, ¿sí? Bien. Que es la familia tipo. Sí. O sea, para no ser pobre y cubrir necesidades básicas, una familia tipo tiene que ganar o tener ingresos que superen los 38 mil, 500, 600. ¿Qué es una necesidad básica? ¿Es ir al colegio? Y lo básico, por eso, comer, pagar servicios y vestirse. Bien. Lo básico, o sea, todo lo que entra en eso. Claro, y eso, si no alquilás, si tenés auto, si no tenés algún tema de salud. Sí, así es. Es un montón. Y los sueldos no acompañaron este aumento. No, 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 no. Para nada. No, no. Y fíjate que el otro día nosotros presentamos la pobreza, el segundo trimestre, pobreza multicausal para posadas, que es nuestra metodología, y veíamos que hubo una baja en la pobreza comparado a primer trimestre de 2019 con segundo trimestre. Entonces, no, con los técnicos empezamos a mirar el dato. Nosotros siempre hablamos fino para explicar o analizar qué pasó, cómo en plena crisis tenemos una baja en la pobreza. ¿Y saben a qué se debía esa baja en la pobreza? A que los ingresos de la clase media se achicaron, ¿sí? Porque, obviamente, comparado con la inflación, pierden poder adquisitivo. La brecha se acortó. La brecha entre los que más ganan, diríamos, ¿no? Sí. Y los que menos ganan se acortó. Se acortó. Y eso hace que la pobreza disminuya. Porque nuestro método utiliza, digamos, tres submétodos que miden. Pobreza según ingresos, que es la mención tradicional, ¿sí? ¿Qué hace interés, sí? ¿Cuánto ganas y en base a eso te vas? Exactamente, eso, pobre o no, ¿sí? Después tenés esta que les decía, el otro submétodo que compara los ingresos. Del desil con mayores ingresos y del desil con menores ingresos. Y después tenés el tercero que es la estructural, ¿sí? En la estructural bajamos un poquito, ¿sí? Pero en el submétodo segundo, ahí vemos que la brecha entre el que más gana y el que menos gana se achicó. Y golpea más esta crisis a la clase media, que va perdiendo, es la que más pierde poder adquisitivo. Entonces, por eso se ve una baja, porque pesa mucho ese submétodo. El peso que tiene dentro del método total es fuerte. Entonces, hace que disminuya la pobreza. Pero no la estructural ni la de ingresos, sino que se achica la brecha. Fíjense qué loco, ¿no? Cuando uno analiza eso, dice, ay, porque primero pensás, qué bien bajamos los pobres. Pero en realidad no, se achicó el poder adquisitivo de la clase media y hace que la brecha se acorte. Nada más que eso. O sea, es terrible en realidad. Tremendo, sí, sí, sí. Bueno, esto es lo que pasa a fin de mes, digamos. Es decir, o che, no llego. O que le pasa a mucha gente. Porque incluso la clase media es la que da trabajo a los que están de estas changas, o los trabajos por ahí más temporales. Y cuando ya la clase media empieza a hacer esas cosas, porque ya no tiene cómo pagarle a alguien más. Sí, sí. Cuando hace el desempleo más bajo, que tampoco son números, porque el que trabaja de changa o eso, no sé. No, está, sí, está medido. Está medido. El trabajo informal está medido. Pero igual, sí. Son números que por ahí, como se van cayendo en el tiempo, van desapareciendo o cambiándose de lugar, digamos. Exactamente. ¿Cómo están misiones con el empleo informal? ¿Qué índices? Y tenemos los mismos indicadores de hace 250 millones de años. El mismo porcentaje se estima que tenemos entre un 30 y un 40% de trabajo informal. Tenemos un serio problema con eso. Que en algún momento va a haber que resolver esa cuestión, ¿no? En campaña, bueno, se habla mucho del empleo informal. De hecho, a nivel nacional también se habla de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es que hay un problema, en realidad es un problema de América, ¿sí? De América, de Centro y Sudamérica, en realidad. Es histórico esto, ¿no? Es que, uy, ahora de la noche a la mañana tenemos empleo informal con un alto porcentaje. No, hace rato que viene la historia. Hay que, me parece que necesitamos una política pública que empiece a trabajar sobre eso, ¿no? Básicamente, pensemos que el Estado también es uno de los que más trabajo informal genera. Claro. Entonces, bueno, habría que empezar por ahí, ¿no? Realmente. Pero bueno, son decisiones políticas. Exactamente. Bueno, y en términos también del contexto económico, son decisiones que cuestan muchísimo, ¿no? Sí. Parte de la gestión. Sí, totalmente, totalmente. Bajar la inflación me parece que es una de las cosas más difíciles. Pero, bueno, a la medida que comencemos a crecer y a producir, nosotros tenemos mucho acá en Misiones para dar, pero lo que hay que apuntar es a agregarle valor a nuestras materias primas, ¿sí? Claro. Entonces, porque eso es lo que te genera mayor ingreso. Y, bueno, hay que apuntar a eso, hay que apuntar a nuestro agro, bueno, con las políticas de crédito. Y va a ser la única manera de lograr un crecimiento, o sea, que haya producción acá, básicamente. Ahora, en breve, vamos a tener los datos del Censo Nacional Agropecuario. Ya estamos haciendo un procesamiento con toda la información para ver cómo, desde hace muchos años, que no se hace un censo agropecuario. El último se hizo en el 2008, pero lo invalidó, invalidó los datos, no los reconoce. Entonces, el comparativo es 2002, imagínate. Así que, bueno, estamos preparando, en realidad, los cuadros están listos, pero estamos preparando el comparativo con el 2002 para ver cómo, si crecimos o no, y, bueno, y cuáles son nuestras mayores actividades, si estamos tecnificados o no. O sea, fue un censo bastante pesado, pero muy importante, y, bueno, y queremos mostrar los datos comparándolos con el 2002, ¿no? Que no fue la mejor de las épocas, pero es la referencia. Porque si no, como que vos largás el dato y vos decís, bueno, ¿y contra qué comparás? O sea, ¿qué me dice esto? Claro. Necesitás hacer las comparaciones para ver si crecimos o no, si mejoramos o no, a dónde hay que apuntar. Rera Watt apunta, digamos, dentro de sus políticas a trabajar mucho el tema del agro, sí, apunta a ese sector, pero a medir. Claro. Justamente, bueno, ahí iba a preguntar, ¿para qué te sirve un dato? Porque decir, bueno, lo exponemos, sale en todos los medios de comunicación, agarramos los títulos, algunos agarran de un lado, algunos agarran del otro, y decir, bueno, ¿qué hacemos con este dato? ¿Hacia dónde llevamos los índices de pobreza, la falta de empleo? Es decir, ¿qué hacemos con ese dato? Y es que los datos te sirven para analizar tus políticas públicas, en realidad, para saber si las existentes funcionan, si están llegando a quienes deben llegar, en el caso de la pobreza, por ejemplo, y ajustar gestión, en realidad, ¿sí? A aplicar acciones correctivas cuando vos ves que, en vez de disminuir la pobreza, te vas subiendo, analizás las causas y ves por dónde vas. Con datos duros, la única manera de saber dónde vos estás parado y hacia dónde vas a ir, ¿sí? Al respecto. Entonces, por eso es tan importante. Es una herramienta útil la estadística para la toma de decisiones. Claro. Pero, lo que nosotros tenemos que hacer, desde el gobierno, ¿no? Es trabajar con planificación estratégica, que es algo muy difícil. Porque el gobierno siempre falla, ¿saben qué? En el control. Siempre falla en el control y en la evaluación de la gestión. No evalúa gestión. No hace control. Entonces, vos no sabés, si le entregaste, por ejemplo, a un productor, semilla, pollito. Bueno, vos no sabés cómo te fue. ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué pasó con eso que te entregué? ¿Multiplicaste? ¿Pudiste diversificarte? ¿Creciste? ¿Mejoraste? ¿Tu economía mejoró? ¿Te compraste alguna cosa? ¿Invertiste? ¿Qué hiciste? Y siempre fallamos ahí. Entonces, según lo que plantea Herrera Watt, es que durante su gestión va a medir, digamos, va a medir todas estas cuestiones que tienen que ver con los recursos que el Estado entregue. Lo cual me parece perfecto. Sí, porque si te estoy dando de más. Si no es productivo, puedo hacerlo de otra manera. Tengo que ver otra cosa. O redireccionar esos recursos hacia otra cosa que funcione mejor. Porque además, también es una forma de acompañarlo al productor en este caso. ¿Qué otras cosas o qué otras herramientas te puedo dar para que, bueno, se siga creciendo un emprendimiento, no? Sí, 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 totalmente. Porque por ahí, no sé, le entregás pollito y no tiene cerco, no tiene para hacer cerco o no tiene para alguna otra cuestión que tenga que ver con esa actividad. Entonces, es como que hay que ser más objetivos en ese sentido. Pero si no trabajás planificadamente, si no planificás estratégicamente, ya es muy difícil medir. Entonces, me parece que hay que hacer una especie de trabajo de gestión por resultados. Tenemos que empezar a trabajar de esa manera. Gestión por resultados. Me parece lo mejor. ¿Todas las mediciones son interanuales? No. No, no, no. Hacemos mediciones trimestrales, semestrales, mensuales, cuatrimestrales a veces. Depende de la disponibilidad de la información. Bien, bien. Vamos a tocar un tema, porque la tenemos a Silvana con múltiples temas, pero un tema que realmente nos interesa muchísimo en la provincia de Misiones, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Sí. Preocupante. Mal. La verdad que encabezamos las estadísticas por femicidios. Misiones encabezan las estadísticas por muertes por femicidios. Es lamentable esto, porque si bien empezamos a visibilizar el problema durante muchos años de esto, esto siempre ha existido, ¿no? No es nuevo, todos lo sabemos. Pero antes era como que de esto no se habla, ¿sí? Sí, o te dicen, no, es cultural. Es cultural, sí. Esto pasa, pasa en el campo. Es normal. Lo triste es, a ver, tomar esto como algo normal. Esa es la cuestión. Entonces, desde el momento que vos empezás a medir, a presentar datos duros, a poner datos duros sobre la mesa, la historia va cambiando, ¿sí? Porque te das cuenta de que no, no es normal, que la cantidad de casos van aumentando, las denuncias van aumentando. Pero lo preocupante es lo que no se mide, lo que no se denuncia, lo que no se sabe. Entonces, hacia ahí tenemos que apuntar. Y hacia la prevención. Acá, la cuestión es la prevención desde tiene que ser salita de cuatro. O sea, hay que empezar con la cuestión de la prevención. O sea, el sistema educativo tiene mucha responsabilidad acá para trabajar con la prevención y para enseñar a los niños que no es normal ser violento, que no es normal. Por más que, qué sé yo, uno trae todas esas cosas de la casa, ¿no? Porque uno es lo que mama en su casa y vos ves violencia en tu casa y vos tendés generalmente a repetir eso. Entonces, hay que trabajarlo desde ahí, desde el sistema de salud. Lo estamos trabajando muy fuerte. Salud ya ha presentado varios protocolos en caso de abuso, por ejemplo. En caso de el tratamiento que se les da a las niñas embarazadas. Y eso es un avance. Porque quieras o no, ya tenés una palabra escrita con el accionar, digamos, que tienen que tomar los médicos. Y lo importante es que ahora cualquiera puede denunciar, ¿sí? Entonces nadie puede hacerse el tonto y mirar hacia otro lado y no denunciar. El médico lo tiene que hacer. Y que hay obligación de las comisarías de tomarte la denuncia. No importa el tipo de denuncia que sea. Claro, no tenés que ir a la comisaría de la mujer a denunciar un caso de violencia, por ejemplo, de género. Cualquier comisaría tiene que tomarte la denuncia. Pero para eso, la ciudadanía tiene que conocer la ley. Y estar informada. Esa es la cuestión. Estar informada. Ustedes imagínense, en Posadas tenemos acceso a todo. Pero imagínense una señora que vive en la colonia, que no tiene llegada o acceso a casi nada. Más que quizás al CAPS, que se va quizás una vez al mes al CAPS. Y si en el CAPS no le informan, no le atienden, no le contienen. Entonces, ¿qué va a hacer? Vuelve a su casa y todo como si nada. Esa es la cuestión. O si va a la comisaría a denunciar. Y el policía le dice, no, pero ¿para qué? Volvé a tu casa nomás. Y vos, ¿hace cuánto estás casada? O ¿hace cuánto vivís con tu marido? Aparte, él te mantiene. Toda esa cuestión que pasa, ¿eh? Sí, sí. Muchas veces, en el mismo pueblo, el policía le avisa al marido que la mujer le hizo una denuncia y todo termina mucho peor. Sí, totalmente. Pero esa es la cuestión. Hay que hacer un trabajo muy fuerte. Nosotros estuvimos hablando con el jefe de la policía en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género. Estamos articulando con todos los organismos. Y la verdad que hay un cambio interno en la policía. Y eso hay que decirlo. Porque siempre fueron muy cerrados, ¿sí? Era como que la autoridad y ahí se cerraba. Ahora hay toda una política de cambio interno con respecto sobre todo a estos temas. Y con mucha... A ver, los están tomando realmente muy en serio y trabajando mucho en la sensibilización. Sobre todo a los agentes policiales que reciben la denuncia. Esos que están en la entrada. Claro, ¿cómo atender? ¿Cómo? Claro, porque muchas veces uno puede juzgar y decir, uy, qué mal me atendió este policía. Es un bruto. Pero no le importa. Pero muchas veces ellos mismos no saben cómo tratar o cómo contener a la persona que viene a denuncia. Pero además la formación de ellos también exige un poco eso de autoridad y de verticalidad. Pasa mucho. Exactamente. Por eso. Entonces, como que a veces, si a uno mismo a veces no sabe cómo... Por ahí tener una amiga o una persona cercana que está sufriendo violencia, uno a veces no sabe cómo contener. Entonces, es como que me parece que es muy importante, en primer lugar, bueno, trabajar... Nosotros estamos trabajando en el marco del observatorio con las universidades en un recursero. Estamos armando un recursero que contenga todos los teléfonos, direcciones, organismos, nombres de las instituciones que asisten al tema de la violencia. Incluyendo los juzgados, todos los juzgados que existen, sus teléfonos, como para que la gente sepa dónde acudir en caso de violencia. Porque todos hablamos, a ver, ¿conozco un caso de violencia o yo estoy pasando una situación de violencia? ¿Qué hago? ¿Hago la denuncia de la policía? Primero, llamo la línea 137, llamo la 102, llamo la 144. ¿Dónde voy? Sí, hay mucha... Tenemos mucha información, pero a su vez estamos muy desinformados. Porque específicamente no sabemos a dónde ir. E incluso sobrepercibir si es violencia lo que me está pasando. Exactamente. Tampoco eso, muchas veces decimos, no, es así nomás. Pero efectivamente es violencia, efectivamente, aunque no hubo golpes, hay violencia económica, no te deja salir, ¿no es eso? Fíjate, claro, fíjate que el 50%, según las estadísticas, en el 50% de los casos que se denuncian, se refieren esos casos a violencia psicológica. Y por ahí no está a la vista ese tipo de violencia. Esa es la cuestión. ¿Cómo identificás eso? Y bueno, y hacer el tratamiento pertinente. Viste que antes era, si no tenés marcas, o andá apenas te pega porque es la... Es como acostumbrarse al trato, ¿no? Esa es, sí, sí, es una cuestión muy cultural. O al maltrato. Pero es que hay que malfeas y no detectarlo, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Sí, hay que trabajar sobre esos indicios. Violencia, más allá de la cuestión de género y demás, también, a ver, en un grupo, en una composición familiar, también lo sufren los chicos. Por supuesto. Bueno, es terrible. ¿Cómo se los protege a los chicos o se los separa de la violencia del padre y madre, cónyuge, lo que sea, ¿no? ¿Cómo los separamos a los chicos? ¿Cómo los contenemos ahí? ¿Hay algún trabajo sobre esto? Y la 102 está trabajando con ellos. Ahora hubo un relanciamiento de la 102 y la 102 se encarga ahora todo lo que es tema niños y adolescentes y jóvenes, lo tratan ellos. Pero sí, según las estadísticas de la 102, en el 77% de los casos que se denuncian a la línea, las víctimas son los niños y en un 59% los perpetradores o agresores son las propias madres. ¿Las madres? Sí, las madres. Las madres. Así como les digo. O sea, tenemos un problema ahí también, ¿no? Que, bueno, hay que empezar a revisar y atender esas cuestiones. Y también, bueno, estamos trabajando, la Defensoría de los Niños está trabajando mucho en conjunto todos, ¿no es cierto? Pero hace falta más trabajo, un trabajo más fuerte, tal vez más gabinetes multidisciplinarios para atender la cuestión, porque acá necesita el psicólogo. Porque te pasa, la escuela puede detectar un problema. O sea, ponerle que, llamar a los padres probablemente, hay muchos colegios que todavía no hacen uso del protocolo. Es cierto. Y que no tienen un especialista. Entonces, más allá de llamar la atención o saber que, ah, sí, al chico le pasa tal cosa, el chico vuelve a su casa. Sí, totalmente, bueno, y ahí, hubo. Claro. Esa es la cuestión, cómo abordar estos temas. Y necesitas, si o sí, un gabinete multidisciplinario con una trabajadora social, un psicólogo, un psicopedagogo, que está bien, por ahí las escuelas, no todas las escuelas lo tienen, pero podés acudir a la 102, ¿sí? En estos casos, la maestra puede llamar, la directora, cualquiera puede hacerla en un... Sí, involucrar a más actores, porque, digamos, si los padres son violentos, si la madre es violenta, lo que menos va a hacer es buscar ayuda, ¿no? Para su chico, o proteger a los chicos. Sí, sí. Por eso, yo digo que el sistema educativo juega un papel y un rol fundamental acá. Son los que están en tiempo. Son los que detectan la situación. Es lo mismo el tema de los abusos, por ejemplo, en salud, en APS, atención primaria de la salud, en los CAPS. Bueno, es que eso está, que tiene que ver con los chicos, esto de las vacunas, la obligación de la consulta al médico, todo eso también sirve para prevención. Sí, totalmente. Porque vos ves la relación de la madre, el padre, los chicos cómo vienen, en qué situación están. Y el tema es el acompañamiento que se da después desde el Estado con estas cuestiones, que yo creo que necesitamos más recursos en eso. La mujer vuelve a casa, los chicos vuelven a casa, el marido, si es violentado en su casa, también vuelve a su casa. Y hay que, está bien, hay que sacar eso, pero ¿cómo lo sacas? Claro, me parece que... Siempre sacas al violento y vuelve a la semana, al mes. Sí, es como que, bueno, falta darle una vuelta de rosca a esa cuestión, ¿no? La justicia tiene que funcionar más rápido. Yo creo que, personalmente, ¿no? Que la orden de restricción y el botón antipánico para mí no sirven, sinceramente lo digo yo personalmente. No, porque ves, ves que igual el violento se acerca, rompe esas órdenes, no le importa nada. Incluso verlo a una cuadra hace que la mujer otra vez se sienta en peligro. Sí, totalmente. Que los chicos otra vez, porque termina presa la que hace la denuncia. Sí, presa de su propio problema. Y el otro está suelto, o sea, si bien ahora las cosas empezaron a cambiar, ¿sí? Desde que empezamos a desnaturalizar la cuestión de la violencia, pero nos falta mucho. Nos falta mucho, nos falta mucho en todo sentido. Pero de alguna manera todo este aparataje de prevención y de promoción también sirve, ¿no? Sí, sí. A ver, por decirlo de alguna manera, los linchamientos o la sociedad también que actúa en contra de esta gente, ¿no? Claro, sí. Es despertar, de alguna manera. Sí, pero un linchamiento, volvemos a lo mismo, caemos en el círculo de la violencia otra vez. Y vos, o sea, no estás resolviendo el problema con el linchamiento. Acá hay una cuestión de fondo que hay que resolver y que hay que trabajarla con los niños desde, como te digo, de esa lista de cuatro. El tema de qué es violento, de qué es, si reciben, si están siendo víctimas de abuso, que puedan detectar los niños eso, que puedan contar, que lo puedan decir. Entonces vos detectás eso, una maestra atenta, una directora atenta, detecta eso y activa la alarma y el mecanismo para retirar al niño de esa situación. Y bueno, y empezar a trabajar con ese niño para evitar otras situaciones peores. Esa es la cuestión. Pero ahora fíjate que tenemos las promotoras de género, ¿sí? Sí. Que trabajan en el marco de desarrollo social. Bueno, ellas van a ser o son, digamos, como una especie de promotor de salud, ¿no es cierto? Con territorialidad en los barrios. Que eso es lo que se necesita para trabajar precisamente en las alertas, en la prevención. Sí, que conocen también la realidad, cómo se mueve cada barrio, porque es muy diferente. Ya estando en el lugar, pueden trabajar de manera distinta. Sí, acompañar a la víctima, porque lo que se necesita mucho acá es el acompañamiento al momento de denunciar, que no debe ser fácil. Y bueno, y una contención, obviamente. Y una celeridad en la justicia. Sí, también. Eso sí. ¿No es lo mismo una cuota alimentaria que una violencia en casa? Exactamente. Y muchos otros temas. Sí, sí. Ahí hay que ajustar. Pero también la sociedad misma. Comprometerse, fíjate que según las estadísticas, en más del 60% de los casos no hay testigos. Cuando ocurre un hecho de violencia no hay testigos. Vos decís, ¿cómo que no hay testigos? Alguien tuvo que haber visto o algo escuchado. Lo que pasa es que la gente no quiere salir a testigo porque dice, ay no, un lío después, tengo problema con el vecino. Claro. Y cuando hay testigos, en la mayoría de los casos son los propios hijos. Imagínense la cabeza de esos chicos después. Tienen que acusar. ¿Cómo arreglas eso? ¿Cómo arreglas eso? Entonces me parece que hay que ir más allá de todas esas cuestiones y la sociedad tiene que comprometerse más. Pero no linchando al violento. Comprometiéndose a salir de testigos, comprometiéndose a denunciar, a estar presente y a decir no a la violencia. Dejemos de naturalizar las cosas. Un problema de violencia, bueno, listo, hablemos. Todos tenemos que denunciar, estamos obligados a denunciar. Si no, somos cómplices. Es verdad. Bien, mucho por hacer ahí entonces. Muchísimo. Por ahora pensamos en diciembre. ¿Ya compraste pan dulce esas cosas? No, todavía me espanta el precio. Hay que empezar a hacer, nomás. Igual las ferias tienen muy buenos precios. Las ferias, sí, sí. El mercado, el concentrador y demás están muy activos. El talento artesanal de la comida es riquísimo acá en la provincia, así que hay que ir por ese lado. O los grupitos de WhatsApp, viste, que te mandan, che, hay uferta. Vamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Las promos, las promos, el 3x2. Sí, sí, sí. Llegás y no hay más, viste, ya. Sí. O si no, controlaron la caja. Hay muchas promociones que están en góndola y cuando llegás a caja no eran tal. Así que hay que ir con trampas. Sí, sí. Bueno, tenemos de todo. Silvana ha sido muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.